Nuestra cobra del alma, un hombre que se ha destacado por ser un gran competidor, por ser un ser humano increíble, maravilloso, por enseñarnos tantos valores a todo su equipo, por ser un gran papá y por ser un gran compañero. Hoy una noticia opaca, esta expectativa, esta entrega, esta motivación que tienen los guerreros y las guerreras, porque contábamos con él, contábamos con su presencia y dejemos que sea él y dejemos que sea él. Nunca pensé que me iba a ir así, sin pensarlo, pero tengo que solucionar cosas personales. Igual siempre le doy gracias a guerreros, a mis compañeros, amigos, a mis padrinos. Marlina, perdóname cualquier inquietud, siempre hice las cosas bien. Mi colega, mi compadre, gracias por ese apoyo incondicional. A los camarógrafos, a los jefes, a Diego, mi jefe, gracias por todo, por su oportunidad. Me voy por cosas personales y siempre hay todo de mí y bueno, cuando resuelvan mis cosas, quizás estaré otra vez acá en Guerrero, mi segunda casa. Que pase lo que Dios tenga que quiera que pase conmigo. Igual forma, soy persona con equivocaciones. Y nada, siempre van a tener a Pantera acá y en cualquier otra parte voy a ser la misma persona, el mismo amigo, el mismo compañero. Entonces, es lo único que tengo por decir. A Guerrero le doy la gracia por darme esta cantidad de compañeros buenos, amigos, Wakanda, Alba. Y los que se han ido, los quiero mucho. Y lo que sí le puedo decir es que denla toda aquí. Que sean ustedes, no aparenten ser cosas que no son personas, sean nobles, buenos amigos. Y nada, que Dios los bendiga. Wow, que dolorosa noticia. Pante, pues nosotros simplemente comprendemos y entendemos que hay momentos en la vida de los seres humanos que debemos hacer una pausa, que debemos retomar nuestra vida personal, solucionar algunas cositas y darle riendas nuevamente a nuestra vida. Nosotros con muchísimas ganas de volver a verte en este programa, de volver a verte de azulito en nuestro equipo, tu equipo del alma. Y bueno, pues espero que todo se solucione, Pante. Te queremos mucho. Pante eres un tipo creyente. Creo mucho en Dios. ¿Cierto? Cree mucho en Dios, creo mucho en los amigos. Bueno, y en Dios, en Dios. Es que te voy a decir algo. Primero que todo. Hay algo y es que siempre hay un propósito, hermano. Entonces vete tranquilo, resuelve. Todas las cosas suceden en el tiempo perfecto. Todo tiene una razón de ser y un propósito precioso que tendrás que cumplir y que tendrás que solucionar y resolver muy seguramente. De nuestra parte siempre en los brazos y el corazón abierto. Te extrañaremos mucho, sobre todo para reírnos, hermano. Creo que ese es el ingrediente más importante y tu aporte más grande. Y el aporte más grande que cualquier ser humano le puede dar a los demás. Gracias. Darles y regalarles sonrisas. Gracias. Vamos a extrañar muchísimo eso. Pero adelante, adelante con tu camino, las puertas. Espero y supongo que estarán abiertas para ti. Y en el camino nos vamos a ver, hermano. Dale un abrazo a tu amigo que la está pasando muy mal también. Inesperada esta noticia. Por eso el programa lo comenzamos de esta manera, porque no nos alegra a ninguno, pero son cosas que suceden. Ya lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Y algunos han tenido que dar un paso al lado para resolver sus temas. No sé si alguien quiera decirle algo más a Pante. Perdón, Cris, que te interrumpí. ¿O quieres agregar algo más? No, no. Siempre gracias a Guerrero. Es el mejor canal del mundo para mí. Sí. Nos hacen ser nosotros mismos. El Canal 1 me dieron la oportunidad de conocer a una persona que viene de un pueblo de Mingueo. Me dieron la oportunidad de ser como era. Y nada, aquí estoy. Lo que di de mí fue el 100%. Y cuando necesiten de Pantera, ahí voy a estar. Gracias a Guerrero, gracias a mis compañeros, gracias a ustedes por aceptarme como soy. Y nada, no sé qué más puedo decir. Guaca, ¿le quieres decir algo a tu amigo, a tu manito? Yo le quiero decir lo que yo sé que todos le quieren decir. Hemos aprendido de ti mucho. Yo sé que tanto mis compañeros que están acá como Colombia saben la gran persona que eres. Y como dijiste al comienzo, todos somos seres humanos. Y espero que lo que vayas a resolver, Manny, sea rápido para que estés aquí de vuelta. Porque tú sabes que tú me vas a hacer mucha falta a mí y a todos, a toda Colombia. Y que Dios te bendiga. Y sabes, te voy a decir lo que te dije cuando te conocí. Que en mí vas a encontrar un verdadero amigo, no solamente en el canal, sino afuera. Como siempre te lo he demostrado. Alba, ¿le quieres decir algo a tu amigo? A mi amigo, más que amigo, hermano. Él conoce todo de mí. Yo creo que las palabras sobran. Él sabe que lo voy a extrañar demasiado. Él sabe que lo quiero muchísimo. Solo espero, manito, que estés de vuelta muy pronto. Resuelve todo lo que tengas que resolver rápido, porque aquí te vamos a extrañar. Dios te bendiga. Y pues sabe que no solo aquí, fuera también tienes una hermana y una hermana para siempre. Gracias, gracias, hermanita, por tu palabra. Gracias, Huaca. Mis compañeros son grandes personas, grandes guerreros. Me enorgullezco competir con estas bestias. Ninguno es fácil. Y nada, la vida sigue. Disfrútense este programa, que es lo mejor que hay. Y que todos se lo dejen a Dios. De verdad. Bueno, mi Pante, no quiero decir esto, pero ya debes abandonar el estudio. Y te esperamos, de verdad. Ojalá todo se solucione. Y te esperamos pronto. Gracias, manita. Con un gran aplauso te despedí en mi padre, mi Pante. Vale, gracias. Esperamos verte pronto. Creo que en casa están igual de sorprendidos que nosotros, Chris, cuando nos dieron esta noticia. Tres minutos antes de arrancar el programa. Pantera, en este momento abandona la competencia. En el momento más importante, cuando se barajaban los nuevos equipos, cuando se eliminaban entre ellos. No, 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 tú, José, la verdad es que no creo que haya sido fácil para Pantera. Seguramente viene pensando en tomar esta decisión desde días antes. Y bueno, hoy finalmente se da esta inesperada noticia. Pante, te queremos mucho, Pante. Gracias, Pante. Gracias, Pante. Ay, el Pante, bueno. Y todas las cobras de Colombia sufren. Yo creo que un poco más. O mucho más que los leones. Porque Pante, como lo vimos, la entregaba toda. Toda, toda aquí en el campo, en los retos. Y como dices tú, nos sacaba siempre una sonrisa. Creo que era lo más importante. Así es, José. Creo que era su misión aquí. Pero bueno, seguiremos. Tenemos a Tati también, que nos hace reír. Y tenemos a Alba, y tenemos a Wakanda. Y tenemos a Tevi. Somos distintos, pero... Tenemos a cada uno. Mateo. Y Mateo. Y cada uno tiene equipo. Hasta Potrico. Otro, caray. De vez en cuando, cuando tiene días. Todos, todos, todos ustedes, chicos. Cada uno es muy especial. Y tenemos que conformar los equipos. Tenemos que continuar con la competencia. Porque es una semana definitiva. Importantísima. Porque el lunes ya tendremos nuevos equipos, Chris, que se enfrentarán en una nueva temporada también. Pero...